Cuando era muy pequeña, con seis años o así, mi madre me apuntó a una academia de pintura en la que pasaba las mañanas de los fines de semana y cogíamos fotos de paisajes, de animales, pintábamos con acrílicos y nos daban mucha libertad y lo empecé a disfrutar. Me inspiran mucho las pinturas de los edificios antiguos como de Pompeya, de Grecia, todas estas pinturas que están medio a hacer porque con el paso del tiempo se han ido envejeciendo y poderme fijar en cómo pintaba la gente, que es una manera parecida a la que yo pinto, poderme fijar en la delicadeza, en las capas que han hecho, en las veladuras y poder ver esto en una pintura me fascina. A la hora de hacer la pintura es mucho más fácil porque tengo frutos, tengo ramas, tengo insectos, tengo plantas de las que puedo... Bueno, estoy como en un ecosistema que me acompaña a trabajar de esta manera. Pues a México fui porque me iban a enseñar cómo utilizar el nopal, que es un cactus que está muy presente allí, y del nopal lo que utilizamos es el aglutinante, que es la carne del cactus, entonces la diluimos y se queda como una especie de aloe vera de una masa viscosa y pegajosa que hace que el pigmento se disuelva y una vez pintamos en los muros o en el papel o lo que sea, sirva como aglutinante y se convierta en una manera de pintar. Aquí tenemos un trocito de tierra que nos rodea y de la que tenemos que cuidar, entonces plantamos nuestras propias verduras y tenemos nuestras gallinas, las que alimentamos y después después cuidamos de tener sus huevos. Cuando hay una luz bonita o un atardecer bonito, en plan que la luz no está tan intensa y estos momentos más románticos me inspiran mucho para ponerme a pintar, que quizás no sale la necesidad, pero es como un sentimiento tan fuerte de tanta belleza que es como, me voy a poner a pintar o a dibujar esto.